Bienvenidos a todos y si estás buscando un teléfono inteligente que ofrezca un rendimiento de alta gama a un precio muy accesible, si es así entonces este vídeo es para ustedes. Hoy estamos hablando sobre el Honor X7A, el teléfono inteligente con un gran impacto en el mercado debido a su increíble relación de precio y calidad, desde su elegante diseño hasta su impresionante pantalla de borde a borde. Este teléfono tiene mucho que ofrecer pero eso no es todo porque hay un gancho, ¿Quieres saber cuál es la característica única de este teléfono que lo hace aún más especial? Pues te invito a que sigan viendo para descubrirlo, así que sin más que decir vamos a empezar. Vamos a darle un resumen en pocos minutos para que el vídeo no sea tan largo y pues que sea entendible. Empezando por la pantalla de este dispositivo viene con una resolución HD de 1600 píxeles por 720 acompañado de una taza de refresco de 90 Hz. La calidad de la pantalla es algo que no destaca mucho pero para su precio es algo muy recomendable, así que bien por ese lado. En el apartado del procesador nos encontramos con el Snapdragon 680, una memoria RAM de 4GB más 2GB en modo virtual. En la parte de almacenamiento interno nos encontramos con 128GB más microSD expandible hasta 512. Vamos ahora con el apartado de la cámara y encontramos una cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.0. En la parte trasera una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.8, también una cámara gran angular de 5 megapíxeles con focal de 2.2 y por último una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con una macro de 2.2. Llegando a la parte fuerte de este terminal estamos hablando de su batería de 5000 mAh con una carga rápida de 22.5W. Es algo que a mi parecer está muy bien. En los apartados de cámara vamos a tener un resultado básico pero si cubren el precio ya que ronda un precio de dispositivo de 180 dólares dependiendo el país donde te encuentres. A mi parecer es una buena inversión si estás buscando rendimiento en batería y manipulación continua. Yo te lo recomiendo muchísimo a pesar de que es un dispositivo que ya salió, es el reemplazo como que digamos la continuación del Honor X7A. Bueno en conclusión el Honor X7A es un teléfono móvil que ha demostrado ser excelente opción para aquellos que buscan un dispositivo de calidad y precio. Su diseño elegante y moderno, su rendimiento fluido y su batería de larga duración lo hace destacar en el mercado actual de los smartphones. Si te gustaba este análisis del Honor X7A no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre tecnología. Además déjanos un comentario diciendo que tal te ha parecido este dispositivo y cual ha sido tu experiencia si es que ya lo tenés en tus manos. Gracias por ver nuestro video y nos vemos en el próximo. Bye bye. Gracias.